Nosotros ahora vamos a seguir con rugby en la Ciudad Deportiva. El rugby a Vila Club recibía a El Salvador. Los de José Ignacio Romero perdían en este caso ante El Salvador C, 7 a 34. Aunque sea El Salvador C, evidentemente es un equipo de referencia en el mundo del rugby a nivel nacional y tiene muy buenos jugadores. Los de Rosa plantaron cara, pero finalmente ese 7 a 34. Los anotadores de Los Rosas fueron Javier Carrasco, Carras y David Encinar. Ánimo a los chicos de Rosa y ahora...